Miluska, tuve una situación hace 12 años, ¿puedo solicitar la visa U? Bueno, no sé qué situación tuvo, si califica el crimen que sufrió usted dentro de Estados Unidos para la visa U o no, asumo que es una de las treinta y tantas que califica. Ahora, si lo dice por lo viejo del delito hace 12 años, yo he logrado tener la visa U y después la residencia para personas que han sido víctimas de crímenes hace 10, 15 y 20 años, pero lo importante aquí es que la policía quiera firmar la primera parte de la solicitud de la visa U llamada certificación. Cuando son muy viejos los delitos, a veces la policía dice ya no tenemos nada de esto, ya no hay nada en el sistema de este delito y por lo tanto no vamos a firmar ningún documento para inmigración. A veces si usted tiene la copia del reporte, ayuda y la policía se basa en eso y otras agencias de policía dicen no, esto puede ser alterado, nosotros queremos nuestros archivos y ya no existen. Entonces es cosa de suerte intentar en su estación de policía ver si le quieren firmar la certificación, aunque sea un delito antiguo.